Todas las mañanas Raquel Rivas sale a vender el nuevo diario, uno de los periódicos más importantes de Nicaragua. A ella le preocupa quedar sin empleo, ya que al rotativo le queda poca tinta y papel para seguir imprimiendo. Llevo sobre cuatro años vender el periódico, el nuevo diario. Nos hace falta el trabajo, eso está muy bajo, no hay materia prima, necesitamos el nuevo diario. La situación que enfrenta el diario se da porque el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene retenida la materia prima del rotativo, explicó a la voz de América Douglas Carcache, subdirector del periódico. Si en el resto del año a nosotros no nos devuelven el papel y otras materias primas, como la tinta, que nos tienen retenido, obviamente va a llegar un momento en que quizá vamos a tener que dejar de imprimir periódicos y vamos a quedar solamente en lo digital. Para mitigar el impacto, los dueños del nuevo diario cambiaron el formato del periódico a una versión más pequeña. Ahora tuvimos que reducir nuestro tamaño estándar, que es el tamaño histórico del periódico, desde hace 39 años cuando se fundó. Entonces, estamos en un pequeño tamaño, que eso nos afecta también, si lo vemos en términos de espacio, no solamente informativo, también en términos de espacio publicitario. Durante el diálogo entre el gobierno y la oposición, el oficialismo se comprometió a destrabar los insumos. Sin embargo, con la ruptura de la negociación, los acuerdos quedaron en suspenso, según señaló a la voz de América el funcionario estatal Cairo Amador. Ya hubo una decisión alrededor de esto, una decisión al principio, que van a abordar esto para destrabarlo. Lo que pasa es que ya no hay negociaciones en este momento, ¿verdad? La retención de la materia prima a los cuatro periódicos de Nicaragua es calificada por la Sociedad Interamericana de Prensa como una clara violación a la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.